...y su hijo mayor, Junio. Mami, todos los años le regalamos a mami un regalo el Día de la Madre y todos los años dice lo mismo. ¡Qué sorpresa! Sí, pero este año la... ¡Qué cosa! ¡Ay, Pedro, Pedro, Pedro! Gracias por acompañarme. ¡Ay, Pedro, Pedro! Es que yo te agradezco mil veces que tú me hayas acompañado a ese bingo. No, pero créeme que no me tienes que dar las gracias. Me siento. Siéntate. Porque fíjate, bolsa, ¿sabes? Todos los hombres son iguales, Julia. No, 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 Pedro, perdóname, pero Julio, Julio, Julio no es así. Iglesia. ¡Uy, fo! Esta señora que se le hincha los pies y los pies no le caben en el zapato. Puto, torieta. Eso, eso no falla. Siempre se la buscan más fea, pero tú tienes dos cosas que hacer. Una, pensar en su ser, una, pensar en su madre y otra, armarle un escándalo, ¿sabes? A tu abocas se lo tienes que armar. Pero que si no se entera. ¡Que se echar en los... Un momentito, un momentito. Mami, ¿pero de qué tú y tu apuntadora electrónico están hablando? Para la plaza, a recoger a la tía fina que hace 20 años que no viene y como regalo de Día de las Madres, él le iba a dar la sorpresa. ¡Qué fina, qué fina viene después de 20 años! ¡Qué alegría! Es un feliz Día de las Madres porque la familia es una institución.